Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Tati y en el vídeo de hoy les voy a enseñar a preparar estos facilísimos helados de coco. Para prepararlos vamos a necesitar 400 ml de leche de coco, 250 ml de nata para montar o crema para batir, 200 gramos de leche condensada, 100 gramos de coco rallado y esencia de vainilla. Vamos a comenzar echando en la batidora la nata para montar o crema para batir y la batiremos a velocidad media hasta que esté a medio montada, es decir, tenemos que conseguir que nos quede una consistencia ni muy líquida y tampoco muy firme. Esta consistencia la conseguiremos batiendo a velocidad alta durante unos 3 minutos aproximadamente. También se puede hacer con unas varillas manuales pero obviamente llevará más tiempo. Por otro lado en un bol echaremos la leche de coco, la leche condensada y la esencia de vainilla. Y con unas varillas manuales iremos integrando todo muy bien. Luego iremos incorporando la nata a medio, montar de a poco y con movimientos envolventes. Con un poquito de paciencia lo conseguiremos pero es importante hacerlo sin batir. Cuando hayamos incorporado toda la nata añadiremos el coco rallado y mezclaremos. Luego verteremos toda la preparación en una jarrita e iremos rellenando el molde para helados. Si no tienen uno como estos pueden utilizar vasos de plástico desechables. Simplemente tendrán que rellenarlos, colocarles el palito de madera dentro y cuando estén congelados recortar el vaso con unas tijeras. Moveremos un poquito el molde y nos lo llevaremos al congelador por un mínimo de 6 horas. Pero si pueden les recomiendo que los dejen toda la noche. Cuando los helados estén completamente congelados los desmoldaremos con mucho cuidado y les recomiendo guardarlos en bolsitas de plástico individuales. Como ven son unos helados súper fáciles de preparar y además quedan riquísimos. Espero que les haya gustado mucho la receta, que se animen a prepararla y que se suscriban al canal para no perderse ningún vídeo. Adiós, nos vemos en unos días con una próxima videoreceta.